Bueno, vamos a ver si ya tenemos en línea a nuestro hermano y amigo, el senador de la República por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Buenas tardes, Franklin. Qué bueno tenerte. Muy buenos días. Ya buenas tardes. Buen provecho a todos, Roberto, Marisleidy y demás, y a toda la teleaudiencia que te sigue día a día en el toque del mediodía. Un saludo para todos. Buenas tardes, Marisleidy Veloz, que también está con nosotros en el panel. Buenas tardes, un placer. Senador, inmediatamente la situación de la República con el proceso de vacunación, que gracias a Dios hemos visto que comenzó un poquito medio brusco, pero que ya se le está buscando, como decimos, la línea y que llevamos una buena cantidad. Ahorita hablámonos de que solamente en el día de hoy se han vacunado. Por aquí tengo el boletín, precisamente. Unas 500 mil personas. Sí, solamente en el día de ayer 66 mil 854 y total llevamos 547 mil 91 personas. En la provincia de Duarte, ¿usted tiene el número cuántas personas se han vacunado? No, lo que sí te puedo decir es que en la provincia de Duarte tenemos unos 14 puntos de vacunación y día a día más personas han ido vacunándose. Te puedo decir que lo que en las partes altas, cuando estaban vacunando en la oficina de gestión senatorial, se vacunaron unas 1.600 personas. Es el dato que yo manejo personalmente porque se hicieron en la instalación de la oficina senatorial. Pero sí podemos hacer contacto con el señor doctor Luis Rosario, que es el director de salud a nivel regional. Es decir, que actualmente no se está usando la oficina de gestión senatorial para vacunar. Fue en una primera etapa. En una primera etapa se utilizó y se va a reutilizar de nuevo porque las vacunas que se han estado poniendo requieren de dos dosis. Entonces, la segunda dosis, las personas van a ir al mismo lugar, deben de ir al mismo lugar a vacunarse de nuevo. Bueno, de hecho, muchas personas al principio criticaron y lo vieron con ojos políticos de que las personas se fueran a vacunar a la oficina senatorial. De hecho, de forma personal entendí que no importa dónde sea el lugar, lo que es importante es que la gente se ponga la vacuna. Y comparamos, por ejemplo, estuvimos hablando con la directora de vacunación de La Vega, de la provincia de La Vega. Y en La Vega hay unos 34 puntos de vacunación. 35. Entonces usted dice que hay 14. En el encuentro hasta poco en la provincia de Duarte. Así es, así es. Cada día se van instalando más. Pero tú sabes que como eso corresponde ya a salud pública, pues nosotros nos mantenemos un poquito al margen para que no diga que nos estamos involucrando, como ya pasó a nosotros ceder las instalaciones de la oficina senatorial, cuando en realidad lo que buscamos es darle calidad de vida a los ciudadanos, facilidad, que es una de nuestras responsabilidades ante la ciudadanía. Sí, a propósito de calidad de vida, senador, en este momento estamos bajo un fenómeno atmosférico que lamentablemente ha afectado unas 13 provincias que están entre alerta amarilla y alerta verde. Nosotros en la provincia de Duarte tenemos como siempre el tema del barrio azul, el tema de bajo yuna y de hecho la gente del barrio azul anoche, como cada vez que hay este fenómeno atmosférico, no duermen con el temor de que se han llevado por el río, con el temor de perder sus pertenencias. ¿Cómo va el tema de la construcción de los apartamentos que usted mismo dentro del plan de desarrollo de la provincia de Duarte ha dicho y anunció de que se van a construir apartamentos para reubicar a esas familias? Así es. Mañana y te invito como comunicador a que a las ocho y media nos pueda acompañar al ayuntamiento donde vamos a depositar ya los planos finales a planeamiento urbano para su pronta aprobación. Ya todo está listo a nivel de diseño, a nivel de diseño gráfico de planos. Depositamos en el ayuntamiento, luego depositamos en obras públicas. Lo que está pasando ahora con el barrio azul es algo que ya en el próximo año no lo vamos a ver. Aparte de los 128 apartamentos que vamos a construir para las personas del barrio azul, hay un proyecto con el BID que es de 256 viviendas. Fuera del área del barrio azul. O sea que en un año, máximo dos años, el barrio azul va a ser otra cosa. Incluso el barrio azul va a ser un punto de reunión, un punto de visita de todos los ciudadanos. Ya que donde está el barrio azul ahí, nosotros vamos a reubicar a esas personas y ahí vamos a construir lo que es el primer boulevard de San Francisco de Macorís. Que hemos llamado Boulevard Jaya de unos 30 mil metros, 900 metros de longitud y va a conectar con los 128 apartamentos y también va a conectar cruzando por encima del puente de la Caonabo con lo que va a ser Bellas Artes, que va a ser en la fortaleza Duarte. Franklin, antes de tu intervención, sé que bien lo pudiste expresar, estuvimos hablando con el abogado H a propósito de una bocinaza, como se dice popularmente, que es una de las maneras en las cuales los ha afectado. Escúchame, pero antes de entrar con el tema, Mune, quiero para que la población, porque esto es importante, estamos hablando que el próximo año ya estarán construidos los 128 apartamentos para reubicar a los habitantes del barrio azul y prácticamente el barrio azul no va a tener, porque el problema es que muchas veces se reubican esas personas en otras partes y vuelven otra vez. O sea, el barrio azul no va a existir, no vamos a permitir vivienda en el barrio azul. Lo que es la ladera del río Jaya, desde la Caonabo hasta la Villini, eso se va a convertir en un boulevard. Ese boulevard va a contar con una dotación de la policía, va a contar con una UNAD, va a contar con cancha, con áreas de kioscos, va a contar con áreas de esparcimiento. Va a ser algo, como yo diría, nunca visto, porque no se esperaba eso. Simplemente pensaban reubicar o desalojar a esas personas de ahí. Nosotros estamos reubicándolos, lo estamos manteniendo en su hábitat, en un lugar seguro. Vamos a trabajar lo que es el río Jaya, que no va a haber forma de que se pueda inundar el barrio azul. Una pregunta, ya a través de la oficina senatorial, la gobernación, o no sé qué dependencia, hicieron el levantamiento de esas familias para que no ocurra lo que usted mismo dirigió cuando ocurrió en Luaguayo, con la entrega de apartamentos, que no se supo al final, todavía no sé si ya ese levantamiento, esa investigación arrojó los resultados. ¿A quién le entregan esos apartamentos de Luaguayo? ¿Y si hay un levantamiento, están identificadas esas familias? Están todos identificados. Lo que es el INVI ha hecho un levantamiento muy importante, no una sola vez. Incluso se han identificado las personas que tienen casa y la tienen alquilada, sabemos quiénes son. Y lo estamos identificando a todos los que viven en lo que es la ladera del río Jaya, llámese el barrio azul. Están identificados, sabemos a quiénes le vamos a entregar su apartamento. Es una iniciativa del presidente de la República y que realmente lo ha asumido. Y la comisión presidencial ya tiene incluso parte de los fondos para nosotros ejecutar esta y otras obras que vamos a hacer en San Francisco de Macorís. Bueno, excelente, qué bueno. Las demás obras, ¿para cuándo están? Hablamos de la Fortaleza Duarte, usted dijo del boulevard que va a conectar precisamente encima del río Jaya, por donde está el puente de la avenida Caonabo. ¿Cuándo se vaya a reubicar Bellas Artes en la Fortaleza Duarte? Y sobre el tema del local de Inéspre, ¿qué se va a hacer allí? Así es, todas las obras se van a hacer a unísono. Te explico. Como tenemos la fortaleza y tenemos la cárcel en la fortaleza, vamos a construir primero la fortaleza. Luego que ya tengamos la fortaleza, movemos a los guardias, a la fortaleza nueva. Y a los internos, lo vamos a mover a la otra prisión y lo vamos a distribuir de acuerdo al lugar de donde ellos son, que es lo que manda la ley, que los internos vivan cerca de sus familiares. Entonces ya luego tomamos lo que es la fortaleza y la convertimos en lo que es Bellas Artes. Pero sí vamos a empezar siete obras. La primera es la fortaleza, lo que es obras públicas, DGC, Intran, 9-11 y el puente de Ugamba. Luego que ya tengamos construido, entonces vamos a donde está obras públicas actualmente y ahí vamos a construir la dotación de los bomberos. Eso ya está, bueno, se anunciaron 700 millones para estas obras. 700 millones, correcto. Sí, eso ya para el próximo año, estamos hablando 2022, ¿estas obras estarán listas? No, 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 no. Estas obras se están iniciando ya a más tardar. Marzo no sale, así que empecemos con estas obras. Marzo no pasa si nosotros empecemos, le demos inicio a estas obras, porque ya el dinero está en cuenta incluso y ya los planos están. Solamente es ejecución y hacer la cosa con transparencia porque tenemos que licitar las obras que pretendemos que se liciten en San Francisco de Macorís, aunque otras compañías pueden participar de fuera, pero cuando ellos vean que estamos trabajando con el precio de cada obra, que ahí no hay un 10%, ahí no hay un 15%, no hay un 35%, sino que el costo de la obra es lo que estamos nosotros llevando a cabo. Una pregunta antes de entrar al tema, Moné, importantísima, hablando de obras. Hay una que está siendo demandada por los municipios, principalmente de la parte alta de la ciudad, de la asociación de agricultores, de las empresas agroindustriales, sobre la construcción de la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan. De hecho, tenemos un programa, tanto Telenor como el gobierno de la mañana, para el próximo viernes 19 de marzo hacer este programa especial para ver si el presidente, el ministro de Obras Públicas, incluye en presupuesto esta obra. ¿Qué era usted? ¿Qué importante la obra y qué sería beneficioso de esta carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan? Importantísima obra. Nosotros, siendo diputado, sometimos una resolución solicitando al Poder Ejecutivo la construcción de esta carretera San Francisco-Río San Juan y fue aprobada a unanimidad por todos los diputados. Fue enviada al Poder Ejecutivo, pero no se incluyó en el presupuesto del año 2019 ni en el año 2020. Te puedo decir que esta obra no está en el presupuesto del año 2021, pero sí, nosotros tenemos una ley muy importante que acabamos de aprobar este año pasado, que es la Ley de Alianza Público-Privada, y estamos presentando al presidente la posibilidad de que esa carretera se haga a través de una alianza público-privada. Bueno, sería excelente. Esperamos contar con su presencia en este programa especial. Déjame decirte de la importancia de esa carretera. Nosotros, que somos una provincia totalmente agrícola y que contamos con lo que es Naranjo Dulce, Jaya, y todo ese litoral de la cordillera de Tintrinal que pasa desde Tenare, vamos a decir, hasta Nagua, es muy importante para nosotros porque las cosechas que tenemos ahí, que son muy importantes, le van a dar calidad de vida a todas esas personas y sus rubros o sus frutos van a poder llegar al consumo, van a poder llegar a las personas para que puedan disponer de ello. Estamos buscando la comunicación vial para que todo esto sea posible. Y la carretera, aparte de lo que es la parte agrícola, nos convierte a nosotros en lo que es una provincia ecoturística porque nos acerca a la playa en apenas 30 minutos a través de esa carretera. Bueno, excelente. Esperamos contar con su presencia este próximo viernes 19 porque entre todos tenemos que empujar para que eso sea una realidad. Y como usted había citado, conoce bien este proyecto y conoce los beneficios tanto para la provincia de Duarte, para nuestra ciudad de San Francisco de Macorís, como también para Río San Juan, también lo que es Nagua, con toda esa zona se va a beneficiar porque nos conviene a ambas provincias y ciudades. El otro tema, Veloz, que abordaba es sobre la entrevista que hicimos hace unos minutos. Bueno, sí, hacía referencia a la intervención breve del abogado H, representante en este caso de la empresa MUNAR, y le hago la pregunta a usted como senador, recuerdo la última vez que estuvo en nuestro espacio que hacía referencia que el gobierno del presidente Luis Abinader iba, si se quiere, a dar respuesta o buscar la forma de dar respuesta en el término económico a esos afectados que tienen casi dos años protestando. ¿En qué proceso va, en qué parte, en qué etapa la situación con el caso MUNAR en San Francisco de Macorís? Correcto. Nosotros le depositamos al presidente en el Palacio el caso MUNAR, y lo comprometimos, vamos a decir, de una forma u otra, aunque él siempre ha tenido la intención de dar la cara por el caso MUNAR. Hay que entender que el caso es algo privado, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero que está también en la justicia. Y el presidente, que está buscando una justicia independiente, ha sido muy cauteloso en opinar al respeto, pero no ha dejado a un lado el caso. Y ya designó una comisión desde el Palacio para que le dé una opinión, una opinión ya terminada, a ver qué forma, qué fórmula se le busca para nosotros, como gobierno, el Poder Ejecutivo, la presidencia, pueda participar en las negociaciones y qué puede hacer para entrar. Te puedo decir que ayer estuve reunido también con los abogados, donde están ellos en representación de Janil Lavaz, que es la persona que el presidente ha signado para que le prepare el informe. Pero también el presidente ha involucrado a varias personas, incluyendo empresarios del cacao, para que también le den una opinión y ver cómo se puede participar. Estamos buscando lo que es la reestructuración, que es a lo que la familia Munez se acoge, para que todas las personas puedan recibir su dinero a su totalidad, o mejor dicho, en su totalidad, y no una parte del dinero, porque ese dinero le corresponde. Lo que sí estamos buscando es una fórmula que no altere el orden judicial, porque hay que entender que es un proceso que está en justicia. Y cualquier opinión al respecto puede hacer daño al mismo proceso. Pero sí estamos en la mejor disposición, y el presidente está 24-7 trabajando, y una de sus prioridades es el caso Munez. Bueno, gracias, senador de la República. Antes de despedir, tengo una breve pregunta, porque recuerdo que quedó pendiente en la entrevista pasada, y que igualmente es uno de los temas, tendencias, que le preocupa al pueblo. Pero es el caso del desembolso del 30% de la administración de fondos de pensiones, que cada día va como que sacando un capítulo nuevo. Ese proyecto quedó aprobado en dos lecturas en la Cámara de Diputados, por lo que le compete a ustedes, los senadores, decidir si se aprueba o no. Ese proyecto está descansando en una carpeta, no sea siquiera sacado a colación, por lo que se tiene de conocimiento en la opinión pública. Ha dicho el diputado, Pedro Botello, que lo hemos entrevistado aquí, que representantes de la AFP se han reunido con senadores para, no sé, hacer algún tipo de ofrecimiento para que no vean el proyecto. ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Se han reunido con usted? Mira, déjame explicarte. El proyecto de la AFP, el 30% que reclama el diputado Botello, del cual yo fui coproponente siendo diputado, pues fue aprobado justamente en la Cámara de Diputados en dos lecturas. Ese proyecto pasa entonces a lo que es el Senado. El Senado tenía depositado un proyecto al igual, no el mismo proyecto, sino otro proyecto depositado por un senador antes del que depositó Botello. Se convocó a una comisión especial para conocer el respeto a ese proyecto, que es la ley 87-01, y entre las comisiones que se han estado desenvolviendo con este proyecto, pues pasó el tiempo y el proyecto perime, también perime el que fue aprobado en la Cámara de Diputados, porque ya tiene dos legislaturas. Por lo tanto, hay que someterlo de nuevo. Hay que someterlo de nuevo, tanto en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero sí te puedo decir que estamos en la mejor intención, y no hay forma que digan que los senadores se reunieron con la AFP para que el proyecto no pase. Eso no está pasando en este momento. Ahora nosotros como comisión, el Senado y tanto los diputados, tienen que llamar a todas las partes envueltas en este proceso. Llámense a las AFP, llámense a los representantes de los afectados por igual. Es un proyecto que habla de muchísimos millones, más de 185 mil millones de pesos que estamos hablando. El objetivo de la ley 87-01 no era que se le dé el dinero antes del tiempo, sino que las personas que cotizan puedan tener una calidad de vida después de que se retiran de su lapso de trabajo. Eso es lo que es el espíritu de la ley. Por lo tanto, ya nosotros vamos a estar conociendo, y aquí todo se hace con transparencia. Quien incidentó realmente el mismo proceso fue el mismo diputado Botello, con los incidentes aquí frente al Congreso, y bajo amenazas, bajo chantajes. Yo, que fui proponente de ese proyecto, no hay forma que yo diga que va. Escúcheme, Senador, cuando usted dice bajo amenazas y chantajes, ¿Botello amenazó y chantajó a quién o a quiénes? Bueno, pues los piquetes que hicieron acá frente al Congreso, pues nosotros fuimos agredidos, tanto los senadores como los diputados, a pedradas, incluso tiros. Entonces, a mí, en lo personal, me llegaron incluso imágenes con personas, con piedras, con fusiles. Aprueba el 30% de la AFP. Entonces, esas son amenazas, y esa no es la forma de, en una democracia, de tú opinar sobre una ley. Entonces, nosotros estamos aquí bien parados, dándole la cara a la gente. Creemos que es una necesidad, creemos que hay que modificar la ley, eso es obligatorio, y que haya un balance donde las personas que requieran de sus fondos, pues lo puedan tener, pero bajo la ley, no bajo la ley de la piedra ni del postil. Tenemos que irnos, Senador, gracias por su tiempo. Hay muchas cosas que hablar con usted, se nos acumulan. Por ejemplo, en el discurso del presidente Luis Abinader, no abarcó el tema cultura. Usted que preside, o está en la Comisión de Cultura del Senado, me gustaría, en segundos, que me diga por qué el presidente no abordó la parte cultura, tan importante que es la cultura para los países. Así es, el presidente con tantas cosas que tiene, con tantas cosas que pudo presentar en esa rendición de cuentas, porque realmente presentó, y me voy al caso de la provincia de Duarte, todas las obras que el presidente mencionó para la provincia de Duarte y también para el municipio de Cabecera San Francisco de Macorís, son obras que están en ejecución. Te puedo hablar del Hospital Regional San Vicente de Paúl, que tiene un presupuesto de 500 pesos. Sí, no, 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 el discurso fue excelente. Yo digo en el punto de la cultura. Quiero decir que fue en la ejecución. Ahora, en lo que respecta a la cultura, en el despacho del presidente descansa la ley de mecenazgo, que es la ley más importante para la cultura. Y tenemos entendido que en los próximos días, próximas semanas, el presidente va a emitir el decreto que pone en funcionamiento el reglamento de dicha ley. Ya con eso la cultura va a quedar favorecida más que cualquier otro tema. Créeme que la ley de mecenazgo, que es un incentivo, un fomento a la cultura, pues ya veremos la importancia. Y justamente me siento satisfecho porque es un proyecto que yo sometí en la Cámara de Diputados, que fue aprobado, también fue aprobado acá en el Senado, y que ya es ley porque fue promulgado y solamente está a espera del decreto. Bueno, gracias. Gracias, senador. Como siempre, bien apresto a compartir con nosotros y informar a la población que eligió a su senador, Frankie Romero. Nosotros vamos a un corte porque luego del corte ya entramos con...